Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Scorpion y me encuentro en Hermes Music, donde tengo el día de hoy un gran paquete para que después del Día de Acción de Gracias despiertes con esta gran promoción de Black Friday. Y esto es especialmente para todos aquellos que gustan de las guitarras eléctricas o acústicas. Tenemos un stand de guitarra de la marca On Stage que viene también con un afinador eléctrico de la marca Kron. Y también tenemos un cable de 20 pies para que puedas conectar tus instrumentos. También tenemos 12 púas para que puedas tocar tu guitarra eléctrica o acústica. Y eso, eso no es todo porque también tenemos una bolsa acolchonada perfecta para que no se raye tu guitarra de la marca Ultimate por solo $39.95. ¿Escuchaste bien? $39.95. Así que aproveche la gran promoción porque esto va a volar. $39.95 aquí en Hermes Music, McAllen, Farr y Bronsville. Hermes Music, porque amamos la música.